Desde hace días tengo ganas de hacerme algo en el pelo, pero miren, todo esto fue lo que me quité. Hola a todas, ahorita vamos a ir al cumpleaños. Bueno, le van a festejar el cumpleaños a mi cuñado en... Vamos a ir al ramen, donde siempre vamos. Bueno, hace mucho no les grabo que vamos por allá, pero vamos a ir allá. Y pues ahorita ya me bañé y me voy a estilizar mi pelo, pero desde hace días tengo ganas de hacerme algo en el pelo. Y entonces lo voy a hacer de una vez, porque ya aprovechando que me lo voy a estilizar, pues ya quiero ver cómo me va a quedar. Prácticamente es un fleco, o sea, pero me voy a hacer un fleco, pero no hasta aquí. Nada más estos pedacitos que tengo ya largos, me los voy a dejar como más cortos para tener... A mí me gusta que tener como que unas capitas aquí, como para dar definición como a la cara. Pero cuando voy a la estética, siempre que pido eso, me dejan esto, vean. O sea, como que en vez de hacerlo aquí, me lo dejan acá y me dejan aquí así, bien feo. Y no quiero eso, o sea, quiero algo como que muy discreto, como que unos mechoncitos nada más aquí, para dar ese contorno a la cara. Estoy viendo para acá porque aquí tengo el espejo y pues me veo mejor ahí que en el teléfono. Así que bueno, primero me lo voy a peinar y ya ahorita me lo voy a cortar con estas tijeras de Farid. Bueno, no son de Farid, son así de papelería, porque no tengo otras. Yo sé que se deben de hacer con tijeras profesionales para que no te salga borzuela después, pero si me queda bien, pues me compro luego unas tijeras de esas y nada más me corto las puntitas y ya. Entonces sí, primero me lo voy a peinar para poder cortarme el fleco. Ay, ojalá que me quede bien porque si no, no sé. Bueno, pues vi varios videos en TikTok de cómo se corta, a ver si me acuerdo, porque como estoy usando mi teléfono no los puedo ver si estoy grabando. Entonces lo que vi es que se hace en un triángulo aquí, así que me lo voy a hacer. A ver, Ari, no te pongas nerviosa. Más o menos mi pelo se divide. Aquí voy a dejar el primero, miren, tengo este... Ay, es mucho, ¿no? ¿Será mucho? No, no es mucho. Entonces de aquí me voy a dejar así, me voy a quitar esto y de este lado me voy a hacer pues lo mismo. Me voy a poner mis lentes porque no veo nada. Ah, parezco Betty la fea. Bueno, esto así. Y ahora me voy a dejar como que, me voy a hacer lo mismo pero de este lado. Y me voy a quitar esto. Bueno, así. Creo que así ya está. Y bueno, ahora los voy a dividir así en dos y esta parte que está aquí me la voy a pasar para acá. Justo aquí voy a cortar donde llegue mi... Donde llegue como mi quijada. Ahí está. O sea, todo esto corté. Ay, no, ya me puse nerviosa. Y ahora me voy a hacer lo mismo de este lado. Bueno, ya me corté esto. Vas a agarrar como un centímetro aquí. Así. Y este centímetro es el que vas a ver que esté parejito. Vean, por ejemplo, este lado lo dejé como que más largo. Entonces, le haces así. Creo que ya. Creo que esos eran todos los pasos. Si me falta alguno, ahorita lo veo en un video y lo hago. Y bueno, ya. Ahorita se ve feo porque lo tengo así pero me lo voy a estilizar. Y aún así, cuando no me lo estilizo y me hago como que los rizos, de todas maneras, esto no se me esponja. Porque me he hecho crema y me he hecho gel y ya me quedaría como que más bonito, yo siento. Voy a utilizar esta y les voy a mostrar más o menos cómo lo hago con un lado para que no sea como un tutorial. Pero si les interesa como que dejarlo como yo lo dejo, pues ya sepan más o menos cómo. Pero miren, todo esto fue lo que me quité. Bueno, lo primero que hago es echarme protector de calor en todo el pelo para que me maltrate lo menos posible. Y después de eso lo secciono, así como lo tengo dividido en dos, pues me agarro con un gancho una mitad. Y la otra es la que voy a hacer, me dejo mecho nada más y me sujeto todo lo demás para que no me estorbe. Yo tengo mucho cabello, entonces yo tengo que seccionarlo en muchos pedazos. Agarro como que secciones que sí le quepan al cepillo. Yo ya más o menos ya le calé al cepillo y ya sé cuánto es lo suficiente, ni mucho ni poquito. Entonces así me gusta hacerle porque si agarras muy poquito igual te quedan más definidas las ondas. Y a mí no me gusta, a mí me gusta que me queden así como si fuera así tipo peinado de las coreanas. Ese tipo de peinados me gusta, siento que se ve muy bonito. Y pues así le hago. Le trato de hacer para todas las direcciones que yo pueda del cabello. Pero siempre hacia afuera, así como lo están viendo, miren. Siempre lo enrollo pero hacia afuera. Lo enrollo desde abajo y también desde arriba para que se alacie las raíces. Y no me quede ese frizz de la raíz. Y pues se vea todo bien bonito, espetilizado y sedosito. Para que dé el efecto de ese tipo de peinados. Bueno, ahorita al final van a ver cómo me va a quedar. Se tiene que hacer siempre para afuera. O sea, que el rizo quede hacia afuera, no hacia adentro de la cara. Así como lo van a ver ahorita. Vean, yo le enrollo, pero le enrollo con el rizo hacia atrás, hacia afuera. Porque si lo haces para adentro te queda otro efecto. Y pues a mí me gusta como que tener un poco despejada la cara. Porque si no me está molestando. Entonces, yo soy práctica. Igual, yo creo que la mayoría de nosotras somos más prácticas. Y no queremos como que tanto el cabello en la cara. Entonces, por eso lo hago de esa forma. Lo más importante para que no te quede frizzado el cabello. Y que se alacie bonito. O sea, que se estilice bien. Es que siempre tengas tenso el cepillo. Porque si nada más como que te peinas, no va a quedar. Tienes que tensar el cabello y sentir que estás jalando tantito. Pero por eso tiene que estar bien desenredado. Para que no te lo estés trozando. Pero sí lo tienes que tensar para que se haga ese efecto en el cabello. Que se vea bonito, que se vea sedoso. Y que no te quede el frizz. Ya por último, me estoy haciendo esta parte de aquí enfrente. Y esto lo hago hacia atrás. Pero así, miren. De esta forma. Como si fuera uno de esos churros que usaban nuestras mamás, nuestras abuelitas. Algo así. Tiene que estar a 90 grados de tu frente. O sea, no hacerlo ni muy arriba ni muy abajo. Sino derechito. Y ya solo haciendo eso, te van a quedar así las ondas. Ahí como que perfecciono cómo quiero que me quede la onda. Y cuando ya se ve algo así, es que digo, bueno, ya está listo. Y miren, así es como queda cuando acabo de terminar. Pero como sigue caliente mi pelo, yo lo que hago es como que seguir esta forma y enrollarlo. Enrollarlo bien. Y luego lo sujeto con la misma pinza. Y ya cuando se seca, me lo suelto. Porque si me lo dejo así, siento que se queda más esponjado. Bueno, y ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Y ya acabé. Voy a quitarlas del tripié. Pero vean cómo se ve. Ay, se ve como muy claro. Espérenme. Vean cómo se ve el cabello. Ignoren mi cara, ahorita me maquillo. Pero miren, esto es lo que me corté. Y así quería que se vea. Porque ya estaba como muy largo. Entonces no tenía este tipo como de fleco. Quedó súper bonito, me gustó mucho. Vamos a ir a comer porque ya me están esperando. Porque ya todos están listos. Me voy a maquillar yo creo que en el carro. Así que pues ahí les grabo un poquito de lo que haga. Porque tengo que hacer otras cosas. Pero pues primero tenemos que hacer esto. Oigan, pues ya regresamos. Y ya me cambié. Ahorita me voy a poner nada más. Una pinza aquí en el pelo. Porque vamos a ir a un... Como un... Un establo. No sé a dónde vamos a ir, pero hay caballos. Entonces tal vez montemos caballos. Y pues me voy a poner así. Para no tener tanto cabello aquí. Pero vean estos. Estos son los que me corté. Y sí me gusta porque se ve bonito, siento, ¿no? Y si me lo quisiera poner atrás de la oreja, igual me queda. Pero pues lo quiero tener así. Y así se ve atrás. Y me puse esta blusita que siento que se ve bonita. Y ahorita como hay un poquito de sol, pues me va a cubrir un poco. Este pantalón que es de Shein, igual la blusa. Y estos. ¿Qué pasó, mi amor? Y me puse estas botitas. Farid no quiere llevar botas. Por eso está llorando. Pero pues sí. ¿Y si llevamos una botella de agua o algo así? Soy una ananina. Son unas garzas. Es un caballo. Ay, te hagan las moscas. Precioso. ¿Qué tienes? ¿Tienes sueño? ¿Qué hay en el barrio? ¿Qué hay en el barrio? Anda con ella. Qué bonito bailar, ¿no? ¿A dónde? Hoy es el día siguiente. La casa está limpia. Está limpiecita, vean. Todo. Hasta la cocina está limpia. Bueno, tengo unos trastes ahí. Pero son bien poquitos estos. Y ahorita lo que quiero hacer es rezanar las cosas de la lavandería. O sea, las paredes. Repararlas. Porque tiene como que algunos huecos. Entonces voy a abrir acá para tener más espacio. Y voy a ver qué huecos tengo que rezanar. Ahorita les voy a mostrar, miren. Por ejemplo, aquí tengo estos clavitos que le tendría que quitar. Y pues rezanar aquí. Rezanar ese hueco de allá. También... O sea, todos los huecos que tenga. Ese de allá. Este de aquí. Que cuando me pusieron esto de la lavandería. Aquí le quisieron hacer como que un... Uno de esos. Y le picaron en este de agua. Y empezó a salir un montón de agua. Se hizo un reguero. Pero el señor lo compuso. Solo que me dejó ahí el hueco. Y seguro lo iba a venir a... A rellenar. Pero no, pues no. No bien. Entonces lo voy a... Lo voy a rezanar hoy. Qué otra cosa. Aquí hay otro chiquito. Voy a revisar ahí abajo en la pared. Para rasparle y rezanarle. Para ya después en otro video. Pues pintar. Igual ahí miren. Este cable que está aquí. Ni siquiera sé de qué es. Allá arriba hay una antena. Creo que mi esposo había puesto una antena. Pero... Pues no. No lo usamos. O sea, no tenemos nada de eso. Y... Como que venía este cuarto de acá. Es... No sé. Le voy a preguntar este cable de qué es. Porque si no. Pues lo quitamos. Y ya resano ese hueco. Que se ve bien feo. Y también voy a quitar estas cosas. Y vean cuando se quitan. Como que deja estos huequitos. Entonces voy a quitar todas estas. Y voy a rezanar. Pues bueno. Eso voy a hacer el día de hoy. No sé qué más me dé tiempo de hacer. Ahorita fui a la ferretería. Y ya conseguí yeso. Le voy a poner agua. Y un poquito de resistol. Porque así me ha dicho la abuelita de mi esposo. Que dura más como que la rezanada. Entonces lo voy a intentar. Ojalá que me salga bien la mezcla. Pero pues bueno. Vamos a empezar. 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 Aquí me puse a quitar estos que son con pegamento. Porque pues mi plan es pintar. Entonces quiero que esté limpiecita la pared sin nada. Para poder pintar. Y pues que dure bien la pintura. Y estos se despegan. Solo que este no se quería despegar. Ya está. Luego me arrepentí. Porque dije está tan pegado. Que me iba a durar toda la vida. Pero como ya le había arrancado ese. Pues el tornillo. Pues ya dije no. Pues lo tengo que quitar. Y lo intenté hacer con la espátula. Hasta que se dio. O sea le hice y le hice y le hice. Pero ese era el que estaba más pegado de todos. Los otros si estaban medio. Medio. Medio frágil. El resistol que tiene. El pegamento. Pero este si dio batalla. Pero bueno. Al final si lo pude quitar. Y ya resané todo eso. Música. 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 Y aquí llegó mi ayudante estrella. La verdad es que lo hizo muy bien. Le expliqué como lo tenía que hacer. Y re bien que lo hizo. Me sorprendió. Y se entretuvo bastante. Así que se los recomiendo. Para ahorita que están de vacaciones sus hijos. Pónganse a resanar sus paredes. Yo estoy segura que es una bonita actividad. Que igual a ellos les va a gustar mucho. Música. 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 Y bueno aquí ya le había preguntado a mi esposo. Y me dijo que ese cable no servía. Así que lo jalé. Y lo bueno que estaba cortito. Ya estaba cortado del otro lado. Entonces súper fácil salió. Y pues me puse a resanar el hueco. Porque pues está bien feo. Música. Música. Bueno pues ya terminé. No eran muchas cosas. O sea sí tenía muchas imperfecciones. Pero no tantísimo. O sea no tardé tanto tiempo como creí que iba a tardar. Vean les voy a mostrar. Aquí los pedacitos que se arrancaron. Pues ya está lisito esto. Solo es momento de al momento de pintarlo. Yo creo que ya queda. Peor estaba. La verdad yo yo di mi mayor esfuerzo. Igual aquí vean. Y aquí también. Aquí prácticamente no no le pasó nada. Y de este lado también había un hueco aquí. Y lo rellené. Volteando para acá. Estos ya los rellené. Este no lo pude quitar. Así que lo puse. Lo traté de dejar al ras. El tornillo. El clavo que tenía. Y ya sobre eso le puse el yeso. Y por acá también así quedó. Es que tenía huecotes. Ustedes vieron que tenía huecotes. Entonces lo rellené lo mejor que pude. Y yo creo que eso se debe de lijar. Para que quede lisito. Pero no compré lija. Se me olvidó. Y mi esposo ya se fue y se llevó el carro. Y vean. De este lado quedó así. También rellené todo eso porque estaba lleno de huecos. Y ya por último ahí también rellené. Que estaba. Tenía huecos. Bueno Farid me ayudó. Y de este lado también. Ahí. Ya vieron que quité ese cable porque no era de nada. Dice mi esposo que sí era de un BTV. Entonces ya estaba todo cortado. Y nada más lo saqué. Lo jalé rapidito. Y ya le resané ahí. Y ya quedó bien. Bueno intenté hacer este perfil. Pero esto sí no pude. Denme tips de cómo hacerlo. Porque de todas maneras creo que lo voy a volver a intentar. Igual cuando venga mi esposo le digo que él me ayude. A dejar así como que el filo pues bien hecho. Aquí le hice y sí me salió. En esta parte miren. Aquí sí me salió. Lo hice así vean. Con los dedos le fui bajando así. Pero como que no queda perfecto. No sé. No sé cómo. No sé cómo debe de ser este filito aquí. Pero bueno. Ya quedó mejor que como estaba. Y pues sí. Ahorita en un rato. Es que Farid quiere ver la tele. O sea quiere que veamos películas. Y vean cómo quedó el fleco. Miren. Este es el que me corté. Creo que sigue largo. Pero estos flecos se los hacen las coreanas. Porque ellas. Como que algunas tienen la cara redonda. Entonces no les gusta tener la cara redonda. Y así lo disimulan. Y pues yo así disimulo un poquito mis cachetes. Y siento que se ve bonito. ¿No? Sí me gustó cómo quedó. Por si lo quieren hacer. Pues ya ahí les dije cómo es. De todas maneras. Si quieren como que el tutorial del que yo vi. Pues se los dejo en la caja de descripción. Porque es un tiktok. Entonces está más rapidito. Y bueno. Pues como ya no hice nada. Hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. De verdad que si tienen consejos. Ahí pónganmelo en los comentarios. A mí me gusta mucho leerlas. Y muchísimas gracias por todos los comentarios. Que me dejaron en el video pasado. Y en todos en general. Muchísimas gracias. Y pues bueno. Las quiero un montón. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.